La huella digital es personal, única, intransferible, tú no la puedes compartir con absolutamente nadie, es una identificación que tenemos de nacimiento, es una característica morfológica, es una característica genética que al igual que la forma de tu cara permite identificarte a ti y solamente a ti, es decir, no hay dos personas, no hay dos Oscar Valbuena con la misma huella digital, por más que sea mi papá el que le estén haciendo el análisis o mi hermano gemelo, en caso de que lo tuviera, al que le estén haciendo el análisis, de la misma manera como todos los sistemas de vigilancia verifican tu cara para encontrar una identificación exacta, la huella digital funciona de la misma manera, en este momento tenemos puertas que se activan con la huella digital, cerraduras digitales que se activan con la huella digital, tenemos sistemas de reconocimiento de huella en bancos, tenemos sistemas de reconocimiento de huella para muchas, muchas situaciones, para validar por ejemplo participación en reuniones donde hay una seguridad que se debe verificar, al ser un patrón biométrico, la huella es considerada como un dato personal de carácter sensible, que ahora cuando hablemos de las tipologías te voy a explicar un poco más, como es un patrón característico solamente tuyo, hay que tener cuidado cuando almacenemos huellas digitales, porque el uso de la huella puede dar pie a que reconozcan a una persona en particular, otra cosa también similar a la huella es el patrón del iris del ojo, cuando analizamos el patrón del iris del ojo, también estamos identificando a una persona en particular, el iris del ojo la huella digital, las características faciales que se pueden tener, incluso hay cerraduras biológicas en donde puedo depositar una gota de sangre y se puede abrir o cerrar dicha cerradura ese tipo de patrones biológicos o biométricos, porque se está midiendo un patrón biológico, tienen que tener una garantía de cuidado, de cuidado y resguardo de dichos datos, porque en caso de ser liberados puede ser mortal el tema, no es raro ver películas en donde saquen el ojo de uno de los protagonistas de la película para que lo pongan al frente de la cerradura y se abra o le cortan el dedo y eso no ha extraído los cabellos, recuerdo que hace un tiempo un banco, no menciono el nombre para no entrar en detalles, activó por primera vez el tema del patrón biométrico de huella digital y empezó a tener inconvenientes porque estaban cortando los dedos a los clientes de este banco, entonces hay un problema que conlleva el patrón biométrico y es que si yo adquiero el patrón biométrico puedo tener acceso a la llave que normalmente abre este tipo de patrón entonces por esta razón la necesidad profunda de cuidado y resguardo de protección de la información es bastante alta por eso los patrones biométricos son caracterizados como datos sensibles y de entrada no se deben tratar en ninguna empresa en ningún proceso, en ningún proyecto en Colombia salvo si ocurren dos situaciones que en el momento de explicar los datos sensibles la vas a comprender mucho más fácil seguimos adelante con este curso de ley 1581-2012 ¡Gracias! ¡Gracias!